Eso ya partió para el colombiano, aquí está Ángel. Lo tiene atrás Aymar para tocar, lo tiene también Escudero por afuera. Viene para Ape y para Ganselo, va para Aymar, Aymar y el gol, Aymar... ¡Sabiola gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derribe! ¡Se juntaron los pibes del cardín de infantes! ¡Aymar, Sabiola! ¡Definió el pibito Javier Sabiola! ¡Y River en el arranque del segundo tiempo! ¡Está ganando en Jujuy a Gimnasia! ¡1 a 0! Basta que una vez aparezca Aymar, que se le va a Moreiras, que se mete en el área, que toca al medio Castellano Amortigua y Sabiola acompaña para definir. Basta una vez que Aymar frote la lámpara para que River se ponga en ventaja. Sabiola estaba allí en el momento justo para acompañar después del toque al medio de Ángel y la habilitación para que Aymar llegue justito. Toque, Castellano la quiere sacar, no puede. Y Sabiola confirma. River pasa a ganar un partido que parecía tener un empate inamovible. El gol de Sabiola, uno más. El número 15 en su cortísima carrera. Rebotó a Piro la pelota. La Gimnasia tiene que tener cuidado con los contraataques. Le queda la contra a River. Sabiola va para Ángel. Aquí está Ángel, River gol. Mirá lo solito Aymar. Sigue Ángel. Ángel, gol. 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 Gol de River. En dos minutos, ahora el colombiano Ángel River liquida el partido. River dos, Gimnasia cero. ¡Qué contra que metieron, che! Acabábamos de decir, Gimnasia tiene que tener cuidado con el contraataque de River. Pasó la pelota del área de River a una réplica. A una réplica rapidísima, muy bien armada y perfectamente terminada por Ángel. Solo perseguidos por Rullito. Sandy llegaba tarde, como el resto de la defensa, porque habían ido a cabecear. Ángel acarició la pelota con el botín derecho y la puso junto al palo más lejano de Castellano, que no puede hacer absolutamente nada. Contraataque modelo. Gol de River. Con Sabiola y Ángel, con buen arbitraje de Claudio Martín. River en lo más alto de la tabla, en un partido apenas discreto, esperando a Boca el... ¡No se hace!